Con respecto, por ejemplo, a la cantidad de gente, como vos decías, que estas últimas semanas ha explotado y se ha visto muchos contagios, muchas personas aisladas, ¿cómo se trabaja con esa gente? Porque esa gente seguramente tiene hijos o familiares que están dentro de las instituciones y ¿cómo hace esta gente para recibir igual ese bolsón de mercadería? Bueno, es muy importante lo que vos decís. Nosotros tenemos que asegurarles y garantizarles el bolsón de mercadería a todos. Entonces vamos a pedirle a todas esas familias que están aisladas porque se les ha pedido que estén en aislamiento, que no se acerquen a las escuelas, que se queden en sus casas, que se comuniquen con las directoras y que ellos nos van a pasar a nosotros la información para que nosotros les acerquemos a cada una de las familias aisladas el bolsón que les corresponde. Por favor, es muy importante que no salgan y no se acerquen a las escuelas. Nosotros les vamos a alcanzar el bolsón de mercadería. Bueno, como último, esta polémica que se ha armado, podríamos decir de alguna forma, con respecto al proveedor que eligieron, también había un punto que recalcaban que la gente que no eligieron como proveedor son gente que está sin trabajo y que gente local y que gente que necesita este trabajo o porque como obviamente no hay clases, esta gente, los proveedores o también la gente que tiene colectivos o medios de transporte no estaban trabajando. También es por eso que se había armado esta especie de polémica o de diferencias de opiniones. Eso no es verdad, porque aún en esta situación de la que estamos hablando, los proveedores, y en este caso estamos hablando de transporte, tienen trabajo, en mayor o menor grado. Obviamente que no están trabajando igual que cuando uno tiene las clases en forma habitual, normal, no en pandemia, pero hoy tienen muchísimo trabajo de hacer la redistribución de bolsones, de llevar a las familias que están aisladas, de llevar publicaciones, o sea, tiene trabajo. Lo que pasa es que, bueno, cada uno busca tener más trabajo, pero bueno, así como los proveedores de transporte están con la menor cantidad, o sea, poco trabajo porque no estamos en una situación normal, también lo tenemos al proveedor de pintura, al proveedor de electricidad, al proveedor de la parte de infraestructura, a los panaderos de las localidades que les hemos dejado de comprar desde que comenzó la situación esta, a los proveedores de lácteos que tampoco les compramos, a los de carne, a los de milanesa congelada que tenemos en el recife que tampoco les compramos, o sea, entendemos que la situación es difícil y para todos, no es que para un solo sector, y estamos tratando de atender a todos, pero yo creo que hay también una diferencia en que la administración correcta y hacer las cosas se pueden hacer de dos maneras, o bien o mal. Nosotros elegimos hacerlas bien. Vamos a tener críticas, por supuesto, pero nunca van a tener una crítica que hemos hecho algo deshonesto e irregular. Yo creo que podemos ser pragmáticos, pero dentro de lo ético, eso es lo más importante. Sí, yo te quería aclarar algo con respecto a esta polémica que vos decís. Los transportistas desde mayo, que nosotros pudimos organizar todo esto, porque también todos tuvimos que aprender a trabajar de una manera diferente desde la pandemia. Los transportistas estuvieron trabajando en diferentes actividades, como dice Lucio, cuadernillos, bolsones, en las escuelas rurales, ahora con las familias aisladas, tuvieron trabajo. Tal vez no el que tenían antes, como recién explicaba Lucio. Pero bueno, con esta polémica que vos decís que se armó, que el consejero Balaco plantea de poder elegir un proveedor o no, primero lo explicó Lucio, no podés elegir en una licitación, gana el de menor precio. No podemos elegir por más que no sea el ganador. Y por otro lado, la diferencia que hay entre el proveedor que ganó y el proveedor local que no ganó al que pretendía elegir el consejero Balaco, hay 630.000 pesos de los que estamos hablando. Con esos 630.000 pesos podríamos comprar entre 800 y 900 bolsones. Y estamos hablando de 400 familias que se quedarían sin comer. Entonces planteemos un poquito la situación en la que estamos. Yo quiero asegurar y darles tranquilidad a las familias de que nosotros estamos trabajando para poder acercarles un bolsón de mercadería. Las chicanas políticas me parece que quedan para otro momento. Creo que en este momento es necesario que pensemos en las familias y en cada uno de los alumnos de salto. Bueno, ha quedado muy claro. ¿Algo para agregar, Presidente? Para agregar, nada más que nosotros creemos que esto no es inocente. Obviamente hay una chicana política. Nosotros no nos vamos a aprender en eso. Y lo que no queremos es que se tenga una doble vara. Como así pretendemos que también tengan trabajo los transportistas. Queremos que los trabajadores trabajen y se fijan en que los trabajadores trabajen. De la misma manera deberían fijarse si las zapaterías funcionan, si los negocios de ropa abren, que también son trabajadores. Entonces no medir y tener dos varas para medir esto. Entonces hay que situarse en la situación de pandemia, en la situación de contagio y no hacer una miserabilidad política de esto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.